Música Hola a todos les habla Chihuahua y hoy tenemos una partida de Domination en Hazard De juego Call of Duty Black Ops Porque la gente me ha estado Recordando que he estado volviendo a mis Inicios, hice un Tutorial de Battlefield De casas antier, antier o Bueno no se, uno de estos días De casas novatos porque había hecho unos Tutoriales un poquito mas avanzados Y la gente empezó a decir que Que yo ya no molaba Porque antes yo hacía videos para ¡Oye! ¡Dolphin Dive! ¡Tenemos Dolphin Dive! Pero yo empecé haciendo videos Tutoriales, eso era lo que yo hacía Bueno entonces que tengo, obviamente Tengo Lightweight y Marathon porque Pucha hay que aprovechar tener Lightweight y Marathon Me hacía falta y me preguntaron En ese tutorial que si estaba un poquito enfermo porque Me escuchaban con la voz un poco distinta y tienen Toda la razón si estoy un poquito constipadillo Un poquillo enfermito Me gustaría no estarlo pero ¡Uy! ¡Doble baja! ¡Doble baja! ¡Me matan! ¡No! Pero me puse en primer lugar ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No puedo salir! Madre, llevo demasiado tiempo en no jugar esta ¡Crap! Vamos a ver A ver como era Ahora la pregunta es ¿Voy por los objetivos o voy por la gente? Ya no me importa este juego tanto como me importaba antes La verdad Pero igual ¡Oh! ¡Muérete! Eso A ver, muérete ¡Ay! ¡Cómo que inútil! ¡Ah! Vamos, vamos por B ¡Vamos por B! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! Además no sé si ni siquiera si tengo ¡Dolce Knife! La verdad Ni siquiera sé si tengo ¡Fuck! ¡Me matan! ¡Me matan snipers malos! ¡Ah! Ni siquiera sé si tengo ¡Eh! ¡Muérete! Tengo killstreaks Porque creo que la última vez que jugué esta vara Lo jugué como los hombres ¡Muérete! Madre, ¿cómo? Puta segunda oportunidad Se me voy a olvidar la mierda Que da esa ¡Je! Por matar al hijo de puta este ¡Nyaaaaaa! 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 ¡Vamos a atraparlos! ¡A fucking aaaaaa! ¡Vamos a jugar sin killstreaks! Diría que es como los hombres Pero no esta arma es demasiado buena Míralo, míralo ¿A qué le puedo pegar? ¡Uy! Puta Toda la vida tratando ¡Nyaaaaaa! Vamos a entrar hasta el spawn de ellos Porque No les tengo miedo ¿Quién dijo miedo? ¡Ja jaa! ¡Ejecución! Vamos a ver Están por acá Están por acá ¡Muérete! ¡Muérete! ¡No! ¡Asistencia no! ¡Vamos! ¡Que te mueras! ¡Dije! ¡Muérete! Tengo lightweight Marathon Tengo Steady Aim Tengo la AK-47 Con Cargadores ampliados Tengo No sé La ZW-11 Tengo el cuchillito ese ¡Ja ja ja! Uy me estoy quedando sin bala Voy a coger esta Y creo que no tengo killstreaks ¡Fuck man! ¿Qué idiota juega sin killstreaks? El chile Es como lo más chido de Call of Duty No los tengo ¡Ja ja ja! Porque tengo una serie que se llama Como los hombres Che guau más tonto A ver enemigos ¿Dónde están? ¡Muérete! 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 ¿Dónde están todos por aquí? ¡Muérete! Yo ya no confío en los mapitas aquí Porque como habían Lo que sí recuerdo es que habían fantasmas No Y entonces se quedaron todos por A ¡Cincuenta y dos cuarenta y ocho! Como que en Call of Duty Ustedes han sentido No te da la misma satisfacción ganar Si no matas un montón de gente ¡Fuck! ¡Oh! ¿Quién me disparó? ¿Quién me disparó? ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¡God damn it! Ah, en Chile yo creo que no tengo killstreaks No, seguramente no Porque Vamos A ver enemigos por aquí ¡Friendly netball! Ya, los enemigos deben estar todos Arrinconados ahí en la ¡Hechos un puñito! ¡Eso es de miedo! A ver, te puedes morir ¡Uy! Me quedé sin balas ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira si tengo killstreaks! ¡Ja! ¡Fuck! ¡Qué iluso! Mi primer killstreaks empieza en siete O sea ¿Qué me creo? Me creo bueno o algo Vale, ya no tengo balas aquí Vamos a ver si alguien me va para acá Vale Y no solamente eso Sino que mi primer killstreak Es el helicóptero este Que es una mierda Mira ¡Muérete! Maestros enemigos no van a salir ¡No! ¡Nos quitaron seis pedazos de playos! Vamos a ir por aquí ¡Vamos por aquí! Y por allá Míralo, míralo Lo vi Te vi Juntabas margaritas ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, mira! ¡Mira qué milagro es este! O sea, madre Llevo como 30 años De no jugar esta vara Tengo killstreaks gigantes Lo estoy haciendo Live Commentary Y los empiezo a lograr Madre, entonces Que tengo el próximo Vamos a ver si los logro agarrar Para soltarles los perros Vamos a ver ¿Qué arma tienes por acá? Una famous ¡No, maje! Estoy seguro que tenía perros Y la cagué Madre, mi helicóptero Literalmente no mato a nadie O sea, a nadie No sirve de ni una mierda Mira, 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 mira Me espero toda la vida Madre ¡Oh, este, maje! Ah, es que hay un helicóptero enemigo Por ahí Tranquilo, no va a matar a nadie Ok, entonces ya sé Que tengo 7, 9 Y tiene que ser 11 O tal vez Será que no tengo Ese último killstreak Madre, eso no me extrañaría nada Pero lo que sí no me acuerdo Es cuando, putas, yo Puse los killstreaks así ¡No! ¡God damn it! Huey está en mi Quiero usarlo, pero no puedo Sí, 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 es la verdad Quiero usar el Huey Pero no me deja usar el Huey Porque el puto helicópterillo enemigo Está ahí Madre, ese helicóptero ¡Sí, es malo! O sea, el mío anduvo por ahí Rondando todo el rato Y no mató a nadie El enemigo está ahí Yo creo que tampoco ha matado a nadie Y este es un mapa abierto ¡Dios, me libre! Si fuera un mapita cerrado Vamos, vamos ¿Dónde están? Que no lo veo Ahí estás Ya te vi Fuck, 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 fuck Madre, qué mala puntería tengo Por Dios No veo nada Soy un ciegat Soy un ciegatón completo Madre, cómo Madre, Dios Uy, yo creo que ya puedo usar esta mierda ¡Ah! Me mataron Vamos a usar esta mierda Muy 19.5 Esto sería buenísimo poner esta con alguna música así como de ¿Cómo era esta vara? Yo ni me acuerdo A ver, por acá ¡Muéranse! ¡Muéranse, playos! ¡Vamos! ¡Muérate! ¡Ajá! Como con música de 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 alguna película así épica, ¿saben? I see a red door And I want them painted black Chuchuchuchuchum Ah, voy a poner esta música en el video I see People turn their heads and quickly look away Like a newborn baby It just happens every day I look inside myself and see my heart is black I see my red door I just painted into black Oh, se acabó ¿Cómo perdimos B? Nos van a ganar la partida ¡Malditos! Vamos a tratar de ganar B Fuck, fuck, fuck Vamos equipo ¡Empoquen a B! ¡Empoquen a B! Madre, al chile No subo esta partida No me importa cuántos mates Y la perdemos No, no es cierto Estás loco La subo igual Me vale verga ¡Oh, madre de mierda! ¡No! El chihuahua loco Que entra desde entrada Yo lo que sí recuerdo Es que La mejor forma de atrapar El enemigo aquí Es simple y sencillamente Matando todo Y dejándoles A Capturen C y B Y déjenles A ¡Mae! ¡Qué fail! Al estilo, como dice Alexby Una partida buenísima un ratito Y después La cagada Muérete Muérete No soy capaz Sería épico que ¡Mae! ¡Nos van a empatar! Fuck Joey por A ¡No, no, no! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Qué risa que la gente Sigue usando Snipers aquí! ¡Mae! ¡Huevón! ¿Por qué no lo mataste? Ya, ya capturaron Ahora, mientras los enemigos Se devuelven A tratar de capturar Mátalos, mátalos ¡Bien! ¡Long shot! Ven El sniper simple y sencillamente Nos lleva a un carajo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Protéjame mientras capturo esta mierda! ¡Protéjame! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Esa era la estrategia ¡Sí, señor! Muérete ¡Ah! ¡Ah! ¡Mae, ya voy a morirme! ¡Ah, pero lo capturé igual! ¡Oh! ¡Oh! ¡No sé qué pasa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno este juego! ¡Pues Dios! ¡Qué bueno este juego! ¿Cómo sacaron Modern Warfare 3? Y ahorita van a venir Black Ops 2 Y yo lo amaré ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¿Quién lo capturan? ¡No! ¡Mae, cómo no lo maté! ¡Ah! ¡Mae! ¡Estoy idiotizado! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me puedo ni mover! ¡Ah! A ver, enemigos por aquí No No vemos nada por el mapa ¡Fuck! Se va a acabar Se va a acabar, se va a acabar Vamos, vamos Quedamos ganando Bien Vamos, vamos, vamos Que los matamos Vamos, que los matamos No me vieron, no me vieron ¡Ja, ja, ja, ja! Andemos a esta mierda Cobra underway Cobra underway Madre, no tengo balas ¡Fuck! Necesito un enemigo por aquí ¡Fuck! Ahora sí ¡No! Ya sabía que me iba a pasar Y es por eso que unos acarroñeron Este juego A ver, enemigos por acá No trapen en Ah, no sean ambiciosos Déjenles esto ¡Fuck! 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 ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Peligroso! ¡Peligroso! ¡Mueve! ¡Pero te puedes morir! La peor frontería del planeta ¡Niow! Cambiamos de arma Para asegurarnos que no nos pase ¡Uh! 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 Ese enemigo está ahí solito Tienen que estar no jugando ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Fallé! ¡Qué pedazo de inútil! ¡Uy, madre! Mi helicóptero mató a alguien No me lo creo ¡No me lo creo! ¡Mató a alguien! ¡Mamá! ¿Cómo voy? 43-13 Es buena partida para mí ¡Ja, ja, ja! ¡43-13! ¡Sí, señores! Capturé tres veces defendidos Quedé en primerísimo lugar 2,800 puntos ¡Ya, baby! ¡Ya, baby! Es un boom, 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 baby ¿Oli, tienes algo que decir? ¡Boom, baby! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, chicos Espero que les haya gustado Un pichazo Denle un like y favorito Si les gusta Y si no les gusta Entonces no le den ni picha ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias Y hasta la próxima vez ¡Adiós! Los comentarios Todos aquellos Que quieran ver Musicoterapia ¡Ja, ja, ja, ja! Pongan Yo quiero ver Musicoterapia Ese sonido Es el sonido De un misil Cielo a cielo Persiguiendo a ustedes La forma de escapar Sin tener contramedidas Es Vuelo rasante A toda velocidad Y buscar Pegarle al tanque Por el culo Dos razones Número uno No me deben venir Obviamente Y la razón número dos Que es la más importante El tanque es muchísimo Más vulnerable En la parte de atrás Que